Buenas noches a todos. Esta es la presentación de Isolcor con sus productos y soluciones en corcho para la construcción. Para esto tenemos a Cristian, que es nuestro gerente técnico en Chile y él nos va a hablar sobre Isolcor y sus productos. Cristian, adelante por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Vega. Soy ingeniero en construcción del área técnica de la empresa Isolcor, una empresa dedicada a entregar soluciones sustentables para la construcción con materias primas naturales o recicladas. Y de esta forma nosotros asumimos un compromiso real con el cuidado del medio ambiente. En esta presentación daremos a conocer tres de nuestros productos. El corcho proyectado, un revestimiento que es eficiente para eliminar humedades, producido en pasacorcho. El cual es un material noble con múltiples propiedades y que se obtiene de un árbol, del árbol del cornoque. También vamos a hablar de la membrana de caucho, que es una membrana impermeabilizante y es continua en base a partículas de caucho reciclado de neumáticos. Y que es efectivo para evitar las filtraciones de agua. Y por último tenemos el elastocor, un impermeabilizante líquido de incoloro que está compuesto de elastomeros en base a agua, que es de alta elasticidad y completamente impermeable. Para continuar con la presentación, primero les quiero mostrar un video acerca de nuestra empresa, quiénes somos y algo que nos dedicamos. ¿Se ve bien la pantalla en estos momentos? Se ve bien. Perfecto. Se ve bien. ¡Gracias! 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 Perfecto. ¡Gracias! 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 Perfecto. Ahora vamos a continuar con la presentación. Para continuar con esta presentación entonces les voy a contar un poco más sobre corcho, ya que es una materia prima muy interesante. El corcho es un producto natural que se obtiene de la corteza de alcornoque, un árbol que vive cerca de 250 años y que es típicamente de la región mediterránea, principalmente en Portugal y en España. Esta corteza protege al alcornoque de condiciones extremas de clima quinta, como pueden ser gas sequías altas temperaturas y también ahí incendios. Su extracción se realiza en un proceso llamado la saca del corcho, que consiste en extraer la corteza del alcornoque de una forma bastante artesanal, solamente con las manos y un hacha. Este descortezamiento se realiza cada 9 a 12 años aproximadamente, dependiendo del ejemplar del alcornoque, y este tiempo es suficiente para no afectar al ecosistema. Por lo tanto, es un recurso renovable y constante. El corcho es un producto que tiene diversos usos en distintas industrias, principalmente en la industria del vino, pero también en la industria de la construcción. El corcho, entonces, es un material que tiene bastantes propiedades y características que lo posicionan por encima de otros materiales. Dentro de estas propiedades, entonces, tenemos que tiene una muy baja densidad y esto se debe a que tiene un elevado porcentaje de aire. También tiene esta propiedad de que es impermeable. Esto es gracias a la azuberina, que le confiere esta característica y que la azuberina vendría siendo el principal componente del corcho. Y además tiene un muy buen comportamiento térmico. Esto se debe al gran contenido de aire que tiene el corcho, que está cercano al 90%. Y como sabemos, el aire es uno de los mejores aislantes térmicos existentes. Por otra parte, gracias a la porosidad que tiene el corcho y también a la baja densidad que tiene, funciona muy bien disminuyendo los ruidos. Principalmente los de la reverberación, siendo muy buen complemento para una aislación acústica y también posee una muy buena adherencia. Principalmente al ser ocupado como material de taponamiento. El corcho es un material que tiene una muy buena capacidad de amortiguar también. Por esto es que puede soportar grandes presiones sin sufrir en deformaciones permanentes. Por lo tanto, es un material bastante elástico y que tiene una muy buena memoria y además es muy flexible. Por otra parte, el corcho también es un material muy resistente y duradero, que tiene una capacidad para conservar todas las propiedades que tiene durante todo su ciclo de vida. Por lo tanto, se puede considerar que es un material no perecedero en el tiempo. Y otra propiedad muy importante que tiene el corcho es que es transpirable. Por lo tanto, su uso como revestimiento permite la respiración entre las dos superficies. Entonces, el respirar y la humedad no queda expresada en el revestimiento. Y otro punto muy importante es que es un material de origen vegetal y 100% natural. Es por esto que nosotros hemos desarrollado este producto, el corcho proyectado, ya que es térmico, es eficiente y también es durable. Agrupando todas estas características en un folio producto. ¿Por qué vendría siendo durable? Más que nada es porque es muy resistente y además necesita un mantenimiento muy bajo. Su funcionalidad y todas sus características se mantienen intactas entonces durante todo su ciclo de vida y además es un material impermeable. También es térmico y este producto entonces contribuye a conservar o a mejorar también el confort térmico dentro de los hogares o viviendas. Y además es muy eficiente, ya que este producto se aplica de forma proyectada. Entonces, al ser proyectado disminuye bastante los tiempos de aplicación y con eso también reducimos los costos asociados a mano de obra. El corcho proyectado de Solcork es un producto que está compuesto principalmente de corcho triturado, más una botella que viene con el componente 2, que más que nada es un catalizador. Y otra botella con un colorante de abyección según lo desee el cliente o no. Y este producto entonces tiene un formato de presentación en una caneca de 12 kilogramos con un rendimiento de 14 metros cuadrados en una mano. Y tiene un rendimiento de 10 metros cuadrados en dos manos que vendría siendo lo recomendado. El espesor final de este producto en dos manos vendría siendo de 3 milímetros aproximadamente. Y su tiempo de secado varía dependiendo de la temperatura o humedad del ambiente, pero podría ser entre 12 hasta un máximo de 24 horas. Dentro de las características que tiene el corcho proyectado es que al aplicarlo, como es un producto que entrega un espesor, entonces eliminamos los puentes térmicos y también la humedad, siendo muy buen complemento para la aciliación. Y además se puede aplicar en todo tipo de superficie sin ningún inconveniente de adherencia, solamente que el soporte debe estar limpio y seco. Se puede adherir perfectamente en superficies como ladrillo, cemento, metales, madera, chapa, zinc, entre otros. Y también tiene un muy buen comportamiento frente al fuego y es muy resistente y duradero, protegiendo las construcciones durante mucho tiempo de la intemperie. Este producto tiene distintos usos. Dentro de estos usos tenemos la impermeabilización de cubiertas y también el encapsulamiento de tejas, como las tejas de asbesto, por ejemplo. Además, tiene otro uso que es para restaurar las fachadas y este producto evita que se produzcan estos descascaramientos en el revestimiento. Por otra parte, engracia a la transferibilidad del producto, evita que las humedades por capilaridad se expresen en los arranques de los muros y también las humedades por condensación en el interior. Otro uso que tiene, que tiene una muy buena recepción, al ser aplicado al interior de los cascos de acero de las embarcaciones, ya que funciona como una barrera térmica, también una barrera de vapor de agua y también es capaz de recuperar las superficies oxidadas. Y también tiene un muy buen uso para revestir lo que son los domos geodésicos, ya que por la complicada forma que tienen estos domos, resulta muy complicado en realizar una efectiva impermeabilización en ellos. Ahora, si me dan un segundito, les quiero mostrar un video donde podemos ver la preparación y también la aplicación de este producto. Un segundo, por favor. Una cuestión. Yo sí le... Gustavo, parece que tú hiciste acá una demostración en Cuenca, en vivo. ¿Ese es el producto, Gustavín? Sí, correcto. Ese es el producto. Que lo hicimos en las Américas y como que lo lanzaban, digamos, con... Sí, con una pistola proyectora. Sí, sí, sí le conocí. O sea, nunca lo palpé en vivo, digamos, pero sí le conozco al producto, digo. Porque Gustavo ya introdujo alguna vez acá, nos mostró, digamos. Correcto. Ya. Perfecto. Ahora voy a poner el video. Una pregunta, ¿se está viendo la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ahí está. Ahí no se ve la pantalla. ¿No? Se ve la pantalla, pero no el video. A ver. Un segundo, por favor. ¿Qué más, Gustavín? Todo bien. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va, creo. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Perfecto. 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 Ahí vemos unas humedades por capilaridad presentes en las fachadas. Y también algunas fisuras que este producto produciona todos los problemas, además de la humedad. ¿Y los cubres? ¿Fisuras, pisaduras de paredes? Eh, no. Eso se tiene que hacer ya mediante un yeso o una pasta de mono. Bueno, acá podemos ver el envase. Ahí tiene la botella con el catalizador, el componente 2. Y posteriormente tenemos que vestir el corzo triturado y agregar el componente 2, el colorante, si es que nosotros lo escogimos. Aquí tenemos una carta con 12 tonalidades. Esto, perdón, esto vendría a reemplazar lo que acá nosotros en Ecuador, tal vez hay una cosa que se llama chova, no sé cómo le conoces, como brea. Sí, correcto. Me plaza la chova. La chova es como la teja asfáltica. Exacto. Perfecto. Ahí este producto se comienza a mezclar a través de un mezclador eléctrico o puede ser con un paladro, con una paleta mezcladora, ningún problema. Y posteriormente, a través de una pistola para textura, con cono, con la boquilla número 6 y un compresor de aire, ya comenzamos a aplicar el producto. Pero esto es bien espeso, alguna pistola especial, si no se obstruyen las mangueras o cómo. Tiene que ser con la boquilla número 6 y una pistola para textura y no hay ningún inconveniente. Y la pistola, Fernando, la vamos a dar una promoción y Socorro va a ser una promoción por cada compra de dos canecas, le vamos a regalar una pistola. Ah, buenas. Buenas. Esa es la promoción, del lanzamiento. Claro, bien. Este producto es para fachada y cubierta, entonces. Y se adhiere a cualquier tipo de materiales, a tejas, a zinc, a Arbex. A todo, siempre que esté sin polvo y seco. Ah, perfecto. Tiene una muy, muy buena adherencia. Perfecto, ahora vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman si es que se ve? Se ve, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora les quiero mostrar este cuadro comparativo, donde se compara el corcho proyectado de Isolcork con productos similares, que son aplicados en muros, ya sean interiores o exteriores, y además con algunos impermeabilizantes tradicionales para el gastechumbre, como son los mantos asfálticos o las tejas asfálticas que me estaban mencionando recién. En donde comparamos una serie de características, en donde a simple vista podemos apreciar que el corcho proyectado es el único producto que es ecológico, y esto ya se debe a que está creado en base a corcho y que es una materia prima 100% natural. Además, podemos ver que presenta una mayor flexibilidad que los demás productos, por lo tanto, no veremos estas fisuras producidas en los revestimientos, que son debido a las contracciones o dilataciones producidas por los cambios de temperatura. Y otra característica muy importante, en donde supera los demás productos, en comparación, es la transferabilidad, ya que esta característica es fundamental para que las humedades no se expresen en los revestimientos. Y además también tiene una gran superioridad en la capacidad de contribuir al comportamiento térmico y acústico de la vivienda. También podemos ver otra ventaja de durabilidad, ya que gracias a su alta resistencia y bajo mantenimiento, este producto está asegurado por muchísimos años. ¿Cuántos años de garantía tiene el producto? ¿Perdón? Diez años le damos de garantía. Diez años. Diez años. Pero yo lo que le digo, bueno, ahora sería que, bueno, el representante acá es Gustavo Escobar. Sí. Ya. Sería que elabore. Yo creería que, como Gustavo tiene una buena relación comercial con todos los placas centros a nivel nacional, que elabores una lista, o sea, como sugerencia, y lo pases a toda la red y idealizarlo, estaría perfecto. Correcto. Vamos a hacer eso. Para nosotros, apoyarle a Gustavo y que todo el producto entre a través de él, ¿está bien? Exactamente. Bueno, y todas las propiedades que yo bien mencioné de este producto, nosotros ya hemos realizado diversos ensayos. Entonces, que nos garantizan su buen desempeño, entregando a nuestros clientes productos de aislamiento con los más altos estándares en materia de eficiencia energética. Y mejora de confort acústico. Por esto, nuestros productos son una muy buena opción también para las construcciones sustentables, teniendo un gran potencial de contribución dentro de varias categorías de la certificación JIT y certificación CES. Ahora les quiero mostrar unas imágenes de algunas obras que hemos realizado con corcho proyectado. Dentro de ellas, podemos mencionar el Poder Judicial de Antofagasta, que es una ciudad que se encuentra en el norte de nuestro país, y también la fachada del edificio Incuba UDEC, que es una incubadora regional que apoya la iniciativa innovadora y cuenta con el soporte también de la Universidad de Concepción. Y también tenemos una techumbre que fue realizada en un establecimiento educacional, la Alianza Francesa de Santiago. Otros productos que hemos realizado con corcho proyectado han sido el interior de salas de clases de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y también una techumbre de cobre del edificio de los Correos de Chile, que fue con el fin principal de disminuir las temperaturas, y también impermeabilizar la cubierta de las zonas afectadas por filtraciones, y también hemos realizado la fachada del edificio Jorpa Ingeniería. Y en esta otra imagen podemos ver su uso para restaurar las viviendas, donde las fachadas están afectadas por la humedad. Entonces, el uso de este producto evitaría que las humedades vuelvan a aparecer, y además, como contamos con varios tonos de colores, podemos decidir si conservar o cambiar los tonos originales. Y en esta misma vivienda se le puede aplicar a sus tejados, en donde nosotros aplicamos el corcho proyectado por encima de las tejas, restaurando completamente su apariencia, eliminando las humedades y también aumentando la durabilidad del material. Además, como tiene todas las propiedades del corcho, contribuimos también al comportamiento térmico de las viviendas. Y en esta otra imagen podemos observar una habitación con bastante humedad por condensación, en donde, si ven bien la imagen, esta humedad se condensa principalmente en el pilar. Este pilar, entonces, vendría siendo un punto frío, y en estos puntos fríos es donde se produce la humedad por condensación. Por lo tanto, al aplicar el corcho proyectado, que es un producto que es caliente, nosotros eliminamos estos puntos fríos, y además, como es altamente transpirable, permitimos que el muro pueda respirar, entonces las humedades nos vuelven a aparecer en el revestimiento, y con ellas nos aparecen estas molestas manchas de hongo y humedades. Perfecto. ¿Perdón? Perfecto, está bien. Ok. Ahora, para continuar con la presentación, quiero presentar otro de nuestros productos, que es la membrana de caucho, que es un impermeabilizante continuo, que es para techumbres y también para fachadas, que está elaborado a partir de cauchos reciclados de neumáticos. Entonces, para comenzar a hablar del caucho, primero les voy a mencionar de dónde se obtiene esta materia prima, ya que este caucho vendría siendo un jugo o látex que produce ciertas plantas o árboles tropicales, como por ejemplo el ficus, y también el caucho puede ser producido sintéticamente. Pero el caucho, principalmente, se utiliza para la fabricación de neumáticos, llantas, y también artículos impermeables, y también en aisulantes. Esto es por las excelentes propiedades de elasticidad y resistencia que tiene, y además el caucho es resiliente al agua, y también es un aisulante de la temperatura y la electricidad. Por lo tanto, al tener en cuenta las propiedades de este material, y también la cantidad de neumáticos que se desechan en todo el mundo, hemos desarrollado un producto en base a caucho, 100% reciclado de post-consumo de neumáticos, que junto con algunas resinas, minerales, aguas y aditivos para la impermeabilización, hemos producido esta membrana de caucho. Vendría siendo un producto altamente efectivo para la impermeabilización de las cubiertas. Y como sabemos, la cubierta en una construcción es una de las partes que más daño sufre debido a que están permanentemente sometidas a las diversas condiciones climáticas, como la lluvia, nieve en algunos casos, viento, granizo, o también el calor. Por lo tanto, las cubiertas están más dispuestas a presentar en deterioro de los materiales, y con ello falla en las impermeabilizaciones, lo que eso se traduce en posibles filtraciones de agua y de las techumbres. Actualmente, nosotros contamos con esta solución que es definitiva para resolver estos problemas de filtraciones de las cubiertas, que vendría siendo la membrana de caucho. El formato de presentación de este producto es en una caneca de 15 kilogramos y que en el interior vienen las partículas de caucho reciclado y el componente 2, que básicamente es para su mezcla. Esta mezcla se puede hacer fácilmente vertiendo el contenido del componente 2 sobre las partículas de caucho y posteriormente, con un mezclador mecánico, también mezclamos hasta homogenizar bien la pasta. Y una vez que esta pasta ya está bien homogénea, la podemos aplicar mediante una pistola aerográfica o también una máquina de proyección. La aplicación de este producto debe hacerse en dos capas con un tiempo de secado entre cada capa de aproximadamente 4 a 12 horas según la temperatura y humedad del ambiente también. Este producto... Una cuestión, perdón. Yo creo que esto deberíamos hacerlo en un taller práctico, Gustavo y Cristian. Deberíamos hacerlo en los locales, en cada ciudad, en cada placa centro. Porque, o sea, una cosa, claro, tú nos indicas, Cristian, está perfecto. Pero otra cosa es que ya el público va a hacer una convocatoria para... O sea, claro, estamos en pandemia, es complicado ahora, pero yo creo que mucho más resultado, más productivo va a ser cuando tengamos el público presente ahí. O sea, ahorita como introducción... Exactamente. Estamos trabajando en eso también. Así que próximamente vamos a tener unas capacitaciones, ya sea virtuales o en vivo, dentro de lo que se pueda. De pronto va a hacer llegar una muestra, un cuarto, se me ocurre para nosotros tenerlo impregnado en un producto y mostrarla al público, hasta mientras. Sí, por supuesto. Gustavo, no te escucho. Perdón. Acuérdate que también hemos hecho capacitaciones con las cámaras de construcción y los colegios arquitectos. Entonces, a ellos también ya lo hemos presentado. Y cuando llegue el producto, les vamos a mandar un video de recordatorio para que ellos también vayan a los placas centro y comiencen a... Exacto. Debe haber... Ustedes deben tener como empresa fichas técnicas, hojitas volares con la información. Sí, exactamente. Tenemos digital y las mandamos. Eso. Eso ya deben mandar para ya estar haciendo, conocer el producto. Te vamos a enviar el correo y el WhatsApp. Las fichas técnicas y los catálogos digitales. Eso, ya. Ok. Sigamos, Cristian. Perfecto. Ya, pues entonces, como les estaba contando, el tiempo de secado de este producto vendría siendo de entre 4 a 12 horas, pero eso depende de la temperatura y la humedad del ambiente. La recomendable sería unos 20 grados y una humedad de un 50% aproximadamente. Y este producto igual se puede aplicar con distintas temperaturas. Se puede aplicar entre 5 a 40 grados sin ningún problema. Y el espesor final que entrega las dos capas vendría siendo de 3 hasta 4 milímetros aproximadamente. El rendimiento de la membrana de caucho, entonces, en dos manos vendría siendo de 8 metros cuadrados. Y tiene un aspecto granulado como se puede apreciar en la imagen. Y está disponible en dos tonos. Que vendría siendo el negro y también un tono que es un verde, pero un verde un poco más oscuro. Yo diría, perdón, este sí, yo creo que Gustavo se parece más al Choba, ¿no es cierto? porque es de parecido por lo que me hebrea. No te escucho, Gustavo. Sí, esta se parece a la Choba porque esto es ideal para lo que es cubiertas, básicamente. Terrazas, terrazas, losas. Sí, correcto, terrazas, losas y cubiertas. Verá, yo ahorita estoy con poquito de batería como recién llegué del trabajo, o sea, ya mí se me apaga. No sé si vamos a hacer más reuniones de estas, o sea, algo más. Pero igual va a quedar lavada y te la pasamos, no te preocupes. Claro, no, no, eso está perfecto. Yo quisiera que me hagan llegar, ponte un cuarto de ese producto y unas fichas técnicas para tener una muestra impregnada en un tablero se me ocurre. Sí, así te vamos a hacer llegar, no te preocupes. Para que ya esté ahí como ya mostrando al cliente el producto final ya. Correcto. Correcto. Ya. Sigamos, Cristo. Perfecto. Pero siga nomás, tranquilo. Ahora voy a hablar un poco sobre las características también que tienen, ya que esta membrana impermeabilizante es un material bastante versátil que se puede proyectar sobre cualquier tipo de superficie de distintos materiales, obviamente, siempre que estén en buen estado, como pueden ser metales, morteros, hormigón, ladrillos, madera, PVC, fibrocemento, por ejemplo. Este producto tiene una buena elasticidad y también es muy resistente a bajas y altas temperaturas, por lo tanto, no se deteriora, cuartea, ni pierde flexibilidad a bajas temperaturas y tampoco se reblandece a altas temperaturas. Además, es un producto impermeable y muy resistente a los rayos UV. Entonces, por sus características, elimina el riesgo de filtraciones de agua por falta de estanqueidad y también es una membrana que es autoextinguible en bajo la acción del fuego. Las ventajas que tiene sobre otros productos, a diferencia de las membranas tradicionales para las cubiertas, es que esta membrana de caucho de Soycork, al aplicarse mediante proyección, presenta significativas ventajas técnicas de puesta en obra y de seguridad, al eliminar entonces la necesidad de manejar rollos pesados en zonas de altura con riesgo de caída y también eliminamos los soldados mediante el calor y al ser proyectada queda el soporte de forma continua sin junta y presenta una muy buena resistencia al desgarro y este producto a la membrana de caucho también se han realizado ensayos específicamente esta inquietud al agua bajo la norma chilena la NSH 2821 que obteniendo óptimos resultados sin presentar infiltraciones por lo tanto nosotros garantizamos su buen desempeño y entregamos a nuestros clientes productos con los más altos estándares para la construcción además al ser un producto reciclado tiene un gran potencial de contribución dentro de las certificaciones sustentables como la certificación LIT que es la certificación con más prestigio a nivel mundial y también la certificación SES que es una certificación netamente nacional en conclusión podemos decir que a la hora de impermeabilizar una cubierta nosotros tenemos que tener en cuenta las exigencias que debemos cumplir una de estas es que sea impermeable que sea resistente a las variaciones de temperatura y resistente también a las diversas condiciones ambientales la membrana de caucho proyectada de Isoicorp cuenta con todos estos requisitos para que la cubierta quede muy bien protegida y además al ser adherida al soporte mediante proyección le permite aplicar una capa continua sin soldadura entonces así eliminamos esta problemática de las filtraciones de los encuentros también de los tornillos de la junta ya que el 90% aproximadamente de los fallos de ejecución de las impermeabilizaciones son encontradas en dichos elementos ahora les voy a mostrar algunas obras que hemos realizado con este producto en una cubierta como en esta imagen podemos ver el edificio de la universidad de Inacap también hemos aplicado en el edificio del banco central de Chile que está ubicado en la ciudad de Santiago en la capital y también otra aplicación que hemos realizado sobre algunas techumbres de zinc de varias facultades de la universidad católica de la santísima concepción dentro de estas facultades una pregunta amigo una pregunta amigo el costo por metro cuadrado en relación a un chova en relación a un impermeabilizante que ya hay en el mercado ¿lo han analizado ustedes? sí sí lo han analizado el precio del metro cuadrado de este es 13 dólares y ahí versus los otros ¿cómo están los otros productos? digamos 8, 9, 11, 12 pero este producto no tiene comparación porque es impermeable acústico térmico y tiene una buena resistencia al fuego ya lo vamos a ver en el video que sigue después o sea este es más es mucho mejor pero tiene más propiedades digamos más correcto tiene tiene más propiedades y y es más efectivo también correcto ah perfecto continuemos perfecto otras aplicaciones también que hemos realizado amigo perdón la cosa yo ya mismo estoy sin batería podemos conectar en un momento para cargarle unos 5 minutos sí puede conectar no se preocupe ya ya y también hemos aplicado en el museo de arte sagrado de la catedral de la ciudad de Concepción en donde en toda esta obra se realizó un mejoramiento a las cubiertas aplicando entonces esta membrana de caucho para solucionar las filtraciones de agua existente de una manera continua y así podemos llegar a todos los espacios sin ningún inconveniente ahora vamos a presentar el último producto de esta presentación que es el gastocorp que es un impermeabilizante líquido en coloro que está compuesto en base a gastomeros y que es de alta elasticidad este producto tiene un formato de presentación en una caneca de 20 kilogramos con un rendimiento de 80 metros cuadrados en una mano y de 40 metros cuadrados en dos manos que es lo recomendado dentro de las características que tiene podemos destacar su alta resistencia y además que es completamente impermeable este producto se aplica de una forma manual como pueden ver en la imagen mediante un rodillo es bastante sencillo de aplicar y tiene un espesor de bastante bajo de medio milímetro por capa en su uso se recomienda como impermeabilizante para el sellado de techos masillas y además es un muy buen complemento para utilizarlo con productos texturados como el corcho proyectado y también la membrana de caucho donde se recomienda su uso antes de aplicar los productos texturados pero previamente revisado todos los puntos sensibles del soporte antes de aplicar o sea reparar todas las filtraciones que puedan haber desde un principio por ejemplo al realizar una mantención a una cubierta primero tenemos que revisar y reparar todos los puntos sensibles donde pudiera ocurrir alguna filtración y posteriormente sellamos la cubierta con dos manos de este producto y para terminar aplicamos algún producto texturado en donde su efectividad será la máxima impidiendo completamente el paso del agua y eliminando las filtraciones de la cubierta y esto con una durabilidad de varios años su uso igual se recomienda para para las cubiertas que sean absorbentes de agua como en el caso de algunos domos geodésicos que son fabricados con madera sin tratar en donde antes de aplicar el corcho proyectado aplicamos este producto el gastocorp sellando de esta forma toda la cubierta del domo en este esquema entonces podemos apreciar el uso del corcho proyectado con el gastocorp en donde podemos apreciar las partes en donde podemos aplicar el corcho en una vivienda que ya se puede aplicar en el interior o en el exterior de los muros pero en cambio la aplicación en un domo por ejemplo va en conjunto con el gastocorp ya que la cúpula que tiene el domo o la cubierta normalmente son de madera sin tratar como vendría siendo el USB o interciado la cual absorbe la humedad entonces se recomienda aplicar el gastocorp para sellar y posteriormente el corcho proyectado correcto por último para finalizar esta presentación es importante mencionar que todos nuestros productos cuentan con todas las certificaciones exigidas por el mercado nacional y además encuentran certificados por laboratorio con bastante prestigio en nuestro país y también por el ministerio de vivienda y urbanismo y por la corporación GBC entonces por eso estos productos poseen fichas y fichas y fichas y fichas estoy haciendo la presentación y ahora podríamos responder las preguntas si es que tuvieran correcto Cristian tengo algunas preguntas que me han hecho llegar y podríamos irlas respondiendo por ejemplo preguntan ¿qué es el corcho proyectado? ¿es una pintura? están preguntando no no es una pintura ya que una pintura entrega solamente decoración este producto más que una pintura es un revestimiento que entrega la terminación y aparte entrega todas las propiedades que tiene el corcho como vendría siendo una mejora térmica una mejora acústica y también como es un producto que respira que es transpirable elimina las humedades característica de propiedades que no entrega las pinturas común y corriente correcto hay diferencia también otra pregunta que me dicen ¿es un producto natural? ¿se puede decir que es ecológico? correcto es un producto que en base a la corteza de un árbol por lo tanto es una materia prima 100% natural ok otra pregunta ¿se puede pintar o ya viene con colores? bueno ahí tenemos la carta de colores exactamente viene con colores pero si es que con el paso del tiempo uno cambia de gusto y le quiere cambiar el color perfectamente le puede aplicar cualquier pintura al agua y sin ningún inconveniente otra pregunta que me hacen es ¿qué comportamiento tiene contra el fuego? ¿podríamos poner el video del test de fuego del producto? por supuesto deme un segundito y pongo el video ¿veis la pantalla en este momento? se ve la pantalla pero no el video ahora sí se ve perfecto miren en este video se aprecia que tenemos un mechero a 5 o 6 centímetros del producto que está expuesto directamente el mechero está a más de 100 grados y vemos que el producto el video dura ahí 24 minutos vemos que el producto no ocasiona llamas tampoco humo humo tóxico ni tampoco gotea digamos entonces el producto lo único que hace es exposición al fuego directo es que se carboniza un poco se hace negro pero como se puede ver en el video tiene un excelente comportamiento al fuego al flagelo ningún producto es expuesto así tan directo por eso que es tiene un excelente comportamiento al fuego exactamente el corcho tiene esa particularidad y tiene un muy buen comportamiento al fuego pero además nosotros agregamos algunos aditivos que mejoran ese comportamiento teniendo el resultado que pueden ver en pantalla un excelente comportamiento al fuego y es muy importante que no genera humo tóxico en casos de incendio una ocasión de una pasada de una pasada para poder evacuar ya ahí mismo van a proceder a sacar el mechero y ese mismo mechero lo van a aplicar al otro producto que no tenía corcho proyectado y la diferencia es que el otro automáticamente se incendia mire eso es lo que quedó con el resultado de exposición con el mechero en 24 minutos fuego directo entonces digamos funciona como un buen cortafuego y ahí le están aplicando al otro producto que no tenía y se como ustedes pueden ver se incendia de inmediato en cambio ese mismo producto con el corcho proyectado tiene al lado el resultado excelente ese video Cristian Cristian tengo otra pregunta que dice ¿cómo es su mantenimiento? mire este producto como les mencioné durante la presentación tiene una particularidad que todas sus propiedades se mantienen intactas durante todo su ciclo de vida o sea su comportamiento vendría siendo el mismo por lo tanto el mantenimiento que nosotros le recomendamos vendría siendo netamente en el caso exterior ya que los rayos UV lo pueden desgastar un poco el tono del color por lo tanto vendría siendo un mantenimiento solamente estético y que se pueda aplicar cualquier pintura al agua como les mencioné delante pero lo que vendría siendo mejor sería aplicar otra capa de este producto ya que de esa forma aumentamos el espesor y por lo tanto aumentamos todas las propiedades y características que tiene correcto o sea el mantenimiento vendría siendo un mejoramiento a este producto correcto una pregunta cualquiera lo puede aplicar es fácil si cualquier persona es bastante sencillo uno ve que es un tanto complicado por la herramienta y que no es tan convencional pero su uso lo puede hacer cualquier persona es bien sencillo las herramientas que se necesitan también no son difíciles de conseguir en Ecuador y en todas partes se encuentran en todas las tiendas se necesita un compresor de aire que tiene que tener una capacidad de unos 100 litros en adelante y trabajar con una potencia de dos caballos de fuerza para textura que tiene que ser con un cono y al ser una masa un tanto más espesa necesitamos trabajar con la boquilla número 6 que tiene una apertura de 6 milímetros correcto otra pregunta me hacen la presentación es por canecas si por canecas de 12 kilogramos de 12 kilogramos con un rendimiento en dos manos que es lo recomendado de 10 metros cuadrados ok otra pregunta dicen ¿sobre qué superficie se puede aplicar? se puede aplicar sobre todo tipo de superficie puede ser cualquier producto derivado del cemento un concreto hormigón madera chapas metalles gadrillos pero la única complicación es que el soporte debe estar limpio y seco ok otra pregunta me dicen ¿se puede aplicar en interiores o es solo para exterior? se puede aplicar en interiores perfectamente de hecho al aplicarlo en interiores eliminamos los puentes térmicos de las habitaciones y con esto podemos eliminar los puntos fríos donde se puede condensar la humedad del ambiente adentro del hogar ok dicen ¿cuánto dura puesto el producto? ¿cuántos años? nosotros lo garantizamos por 10 años y en bastantes obras que tenemos que llevan 10 años alguna un poco más no tienen ningún problema ok dice otra pregunta una vez que está preparado el producto y abierto el producto ¿qué tiempo dura volverlo a usar de nuevo? hay que dejarlo a la sombra obviamente y no a una temperatura muy elevada pero perfectamente puede estar cerca de 6 meses ok otra pregunta me dice si el producto expira ¿tiene fecha de expiración? sí tiene una fecha de vencimiento de un año uno o dos años ok otra pregunta ¿cuánto cuesta la caneca? la caneca al precio público gracias al esfuerzo de Isolcor y todo lo que hemos hecho lo hemos logrado bajar a 133 dólares cuesta la caneca precio de venta al público ok y la última pregunta que me hacen si hay alguna promoción por introducción al mercado ecuatoriano les digo que sí va a haber una gran promoción que es por por la compra de más de dos canecas se van a obsequiar la pistola y el cono se va a obsequiar por la compra de más de dos canecas y esto lo vamos a hacer llegar a todos los placacentros con las canecas de compras iniciales esa va a ser la promoción por introducción al mercado ecuatoriano no sé Jorgito si tienes alguna pregunta ahí o alguna otra persona estas han sido las preguntas que me han hecho llegar no por mi parte como si conocía algo del producto si lo tengo claro como usted mismo lo hemos visto algunas veces correcto entonces bueno en honor al tiempo Jorgito y a todos los que participaste les agradecemos Cristian también excelente tu participación y presentación muchas gracias a todos también por su asistencia y cualquier duda o consulta que tengan si necesitan fichas técnicas nos pueden contactar a los correos que aparecen en pantalla y se lo hacemos llegar a la brevedad y ahí hay dos correos gustavo.escobal arroba y solcor punto com y info arroba y solcor punto cl a cualquiera de los dos correos y estaremos contestando todas las inquietudes o preguntas y ahí podemos enviar Gustavo 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 antes de que se retiren he estado pendiente toda la reunión y como dice Jorgito yo también conozco algo ya del producto y no me queda más que desearles todos los éxitos en el mercado del Ecuador hasta pronto Gustavo y hasta pronto gracias don Rodrigo bueno gracias gracias a todos y les vaya súper bien Gustavo igualmente buenas tardes gracias chao chao cuídense gracias chao chao